El Cuaderno en la Mano Buscar la soledad donde hay malos humanos Todos quieren violencia, sexo, droga y rock and roll Y en vez de escribir el verso se van a comprar al mall Ropa cara, perfume está Antonio, cadenas de plata De nada te sirven brother si tus rimas son baratas, no Puede ser posible que haya hipocresía Entre los raperos y el enemigo es el policía Que maltrata y abusa de abuso Sigo siendo iluso, incluso tengo un chuzo bajo el buzo Pa' golpear en tu zona frontal Pablo sabe de lo que hablo, siempre en tablo Una conversación cercana con dioses y diablos Que susurran en mi oído Será muy difícil recuperar todo el tiempo Que ya se ha perdido en el tiempo aprendido A conocer a las personas Hay mucha cara bonita con el corazón de goma Disfruto mi vida porque después no hay nada Y los amigos de verdad se ven con una simple llamada Voy a dejar llevarme y olvidarme de esta maldita mierda En la que pienso todos los días un rato antes de yo acostarme Sigue siendo el instinto, él me lleva adelante Que ando entre gente que siempre vive en cambios constantes Acá no es raro escuchar criticantes Y saludarte se olvidan que más de alguna vez lo rescataste Entonces cómo estar conforme en este entorno Lamento, pelambres y traidores muertos en un horno Sus huesos los deformo, saben que yo me informo Hijo de puta, estoy feliz, Mazander abajo es lo más hondo En donde estoy cómodo, mirando el macetero Fumando lo que quiero y conmigo los verdaderos Los que nunca fueron, siempre vi cómo se escondieron Todo al final termina pagando su propio precio Miro cada desprecio, no me persigo, suena defesión Que quieren rapear solo buscando impresión Hoy los dejo en silencio y esto es tan solo el comienzo Me pide ese ridden, perdieron la maldita esencia Empiezo con el pie izquierdo, es que no voy derecho Y ya no quiero tener más odio dentro del pecho Y ya no quiero tener más odio dentro del pecho